Estados Unidos advirtió el miércoles a Israel contra una ofensiva militar en Líbano parecida a la que lanzó en Gaza. Esto luego de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, amenazara al país vecino con una destrucción similar a la del territorio palestino. Estoy dejando muy claro que no debe haber ningún tipo de acción militar en Líbano que se parezca en algo a Gaza y deje un resultado parecido a Gaza. Las advertencias de Washington coincidieron con la primera llamada telefónica en siete semanas entre el presidente estadounidense Joe Biden y Netanyahu. En la conversación, Biden le pidió a Netanyahu que limite al máximo el impacto sobre los civiles en Líbano, informó la Casa Blanca. Además de la situación en Líbano, los dirigentes abordaron la respuesta de Israel a un ataque con misiles de Irán la semana pasada. Como todos ustedes saben, Estados Unidos y el gobierno israelí han estado discutiendo, han mantenido discusiones desde la semana pasada, ciertamente después del ataque de Irán. Esas discusiones continuaron con el presidente y el primer ministro. Biden ya advirtió a Israel de que no ataque las plantas nucleares iraníes. También le desaconsejó atacar las instalaciones petroleras del país, lo que dispararía los precios del crudo a menos de un mes de las elecciones presidenciales estadounidenses. Sin embargo, el ministro de Defensa israelí, Joab Galant, dijo que el ataque de represalia contra Teherán será mortífero. Como hemos hecho hasta ahora en la guerra en todas las demás zonas, quien nos ataque será herido y pagará un precio. Nuestro ataque en Irán será mortífero, preciso y sobre todo sorprendente. No entenderán qué ha pasado ni cómo ha sucedido. El jefe del Estado Mayor israelí, Hersi Halevi, prometió el miércoles que Israel seguirá bombardeando objetivos de Hezbollah sin descanso. Estos ataques ya mataron a más de 1.200 personas desde el 23 de septiembre, cuando el ejército israelí empezó a bombardear los feudos del grupo pro-iraní en Líbano. Entre tanto, dos personas murieron el miércoles en Kirillat, Shmona, en el norte de Israel, por disparos de cohetes desde Líbano. Se trata de los primeros civiles fallecidos en territorio israelí por proyectiles lanzados desde el país vecino desde la intensificación de la ofensiva contra Hezbollah, que ya dejó más de un millón de desplazados. El jefe del Estado Mayor es un millón de desplazados, que ya dejó más de un millón de